Bienvenidos a otro episodio más de La Tripa. En este capítulo haremos una hamburguesa de camarón con jitomate deshidratado. Eso es para... agarrar la piedita, ¿no? Aquí tengo mis hermosos camarones. Y estos camarones los voy a dejar marinando en naranja. Si pueden utilizar naranja agria, es mucho mejor la naranja agria. Después de la naranjita viene nuestro hermoso limón. Un toque de aceite de oliva y un poco de lemon pepper. Lo empezamos a incorporar. Y dejamos macerar. Yo le calculo más o menos unos 5 camarones por hamburguesa. Para que también no esté súper gorda. Entonces lo vamos a dejar macerar ahí un rato. ¿No? Mientras, aprovechando que hay naranjita, le corto. ¡Mmm! ¡Mmm! Para lo siguiente vamos a hacer unas papas fritas. Vamos a sacar nuestra hermosa mandolina. Y vamos a ir midiendo el grosor que queremos. Entonces, tengan cuidado cuando usen la mandolina. Porque las cortadas con mandolina son súper fuertes. No quiero decir eso porque la última vez que les dije que no hace, pasó como con el aceite. Si ustedes me dicen, oye Alberto, es que yo no tengo una mandolina tan chida como la tuya. Lo que vamos a hacer es, con estos dos sostengo y la uña es donde va marcando qué tan delgado quiero. Entonces, corto desde la uña, se dan cuenta. Entonces, vamos a llevar nuestras papas a la freidora. Si están esperando que el aceite se caliente, pueden ponerlas en agua fría. El objetivo de esto es que cuando lo estemos poniendo en nuestro aceite caliente, podemos aventar una por una. Al aventar una por una, lo que estamos haciendo es que no se nos peguen. Y así logremos tener más crunch. Si no tienen freidora en su sartén, el objetivo es irlo moviendo. Si se dan cuenta, empiezan a ponerse café. Si estuvieran crudas todavía, se podrían ver todavía de tonos un poquito más blancos. Esto ya lo va a sacar. Y ahí, en caliente, aviento la sal. Y ahí lo dejamos. ¿Ok? Para nuestra mayonesa, vamos a hacer una emulsión. Bien, tomamos el jitomate deshidratado y lo aventamos en la licuadora. Mientras lo hacemos, vamos a poner cebollita, ajo y pimiento morro. Lo que buscamos es que se tateme para poder tener este toque amargo, ¿no? Que nos ayuda al sabor. Y este toque tostado. De nuevo vamos a la licuadora. Aquí lo que voy a hacer es empezar a bajar todos los ingredientes que están en la pared para que todos se puedan moler y empiecen a infusionarse. Y cada vez se hace más una pasta y más una pasta y eso se va a empezar a incorporar entre el aceite, el agua y los sólidos. Hasta hacer una mezcla completamente homogénea. Solo eché un poquito de agua para hacerlo un poco líquido, no tanto. Y ahora le voy a agregar un poco de flakes de juelas de chile para que tenga un poco de picante. Y sal. Y voy a corroborar el sabor. Ya está. Un poquito de más picante. Solo pues porque soy yo, ¿no? Y voy a nada más licuar tantito. Dejamos calentar nuestra plancha. Mientras voy a sacar justo solo lo que es de jitomate. Lo voy a poner de este lado. Y le voy a agregar ahora sí la mayonesa. Y lo empiezo a revolver. Y así queda nuestra deliciosa mayonesa de jitomate. Suene como reportero, ¿no? Pan. Y con nuestro mismo cuchillito, mayonesa. A mí me gusta ocupar mayonesa porque logra darle un poquito de más sal al pan. Entonces esto lo vamos a apartar. Cuando ya está caliente nuestra hermosa parrilla, voy a aventarle un par de tocinitos. Vamos a la parrilla. Nuestros hermosos camarones ya empiezan a cocerse por el limón. Ya empiezan a tomarse. Incluso es un color anaranjado, ¿no? Que indica que de su cocción. Lo podemos hacer así o en una versión más rápida. Mandarlos a la freidora. Todo depende de cómo les gusten a ustedes. Esto ahorita porque sigue caliente, pero una vez que ya esté enfriándose va a ser mucho más crispy. Y lo que queremos también es eso, ¿no? Que al morder hay un crisp, crisp, crisp. Constante. Nuestras papas, vean cómo van. Ya son unas papas más crujientes. Y nada más. Los vamos a dejar absorbiéndose en el mismo papelito. O esa grasa de tocino y demás no nos conviene. Pero con eso mismo voy a hacerle un teflón. Dejamos que se cocen nuestros camaroncitos. Vamos a darle vuelta. Sabemos que ya empiezan a cocerse porque se empiezan a enroscar los camarones. Muy bien. Ahora que estamos ya con la parrilla caliente, aventamos el pan. Voy a poner un poco de queso. Volteamos nuestro pan y miren, eso es lo que queríamos. Acomodo nuestros hermosos camarones. Lo despego. Ahí va la magia. Pego y volteo. Ya que estamos aquí. Ahora sí voy. Por mi mayonesa. Tocino. Lechuguita my love. Cierro. Nos aventamos una hermosa hamburguesa de camarón. Con unas hermosas papitas fritas. Yo en este caso le voy a poner una hermosa salsa macha. Bueno, yo espero que les guste. Esa es una de las hamburguesas favoritas. Creo que los sabores se juntan muy bien. Están muy bien lazados. Y bueno, buen provecho. Y recuerden que siempre cocinen mientras beben. Salud. Según yo, el secreto para comer una buena hamburguesa es la volteo. O sea, sí, ¿por qué la voltea? Porque este pan es mucho más grueso que el de arriba. Entonces, aunque se remoje, no va a pasar nada. Mmm. Está buenísimo. Están muy bien. Están más liturgicas. Gracias.